Antes de empezar un gran día en el set de mi nueva película, necesito la música perfecta para crear la energía. Y no te voy a negar, estamos claros allá, no te lo voy a negar, estamos claros allá. Felicidades a Nicky Jam y J Balvin, esta canción está loca. Felicidades a Nicky Jam